ok ok este es el vídeo número 147 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior estuvimos utilizando condicionales sobre una plantilla de jim ya tú la que viene incorporada en un proyecto de flags automáticamente jim ya tú se instala en que forma parte de la instalación de flags es una componente digamos crítica perfecto entonces voy a volver a ejecutar tan ahí funciona escribamos pedro ahí sigue indicando que el nombre es muy largo ana luis tiene cuatro caracteres también muestra tu nombre es muy corto por aquí tenemos el código en la plantilla hola punto html ok aprendamos a utilizar ciclos es muy fácil creemos aquí una ruta de demostración que se llame lenguajes lenguajes programación entonces este esta es una función de vista tenemos aquí el decorador la declaración de la función como tal tenemos una lista de nombres de lenguajes de programación y la invocación de render template con un archivo lenguajes punto html a ese a ese archivo le pasamos como título lenguajes de programación y para el parámetro lenguajes la lista lenguajes queremos aquí un cómic función función de vista para listar lenguajes de programación vamos a ver qué pasó vaya a ver listo regresemos aquí creemos un archivo que se llame lenguajes punto html ok entonces básicamente podemos tomar lo que hay aquí y lo adaptamos a ver escribamos aquí lenguajes de programación para crear software de aplicaciones perfecto entonces vamos a crear un elemento ul y lo que vamos a iterar es por elementos li de la siguiente manera entonces escribimos for escribamos aquí lenguaje in lenguajes y por cada uno creamos por cada lenguaje que hay en esa lista creamos un elemento el ley es así de práctico un cómic plantilla html para mostrar mostrar un listado de lenguaje de programación ok entonces cancelemos aquí la ejecución volvemos a a ejecutar a ejecutar utilizando el comando flags run el nombre del servidor es el mismo localhost el puerto 5000 ok esta es la ruta la que ya hemos estado utilizando la ruta base no listo regresemos al navegador por aquí está que paso con esta ventana cancelar que no se cierre escribamos aquí lenguajes programación creo que fue el nombre de la ruta y ahí nos aparece el título como tal cierto acá está el en el título de la ventana del navegador del documento ahí aparece en el recuadro que se alcanza a mostrar dice sistema de gestión de parqueadero lenguaje de programación listo listo esta lista estos elementos se obtiene del contenido de la lista lenguajes que es pasada como argumento nombrado a la función render template ok entonces ya está es así de práctica la demostración realizaré un push hacia el repositorio remoto todos los cambios quedan eh hay disponibles eh a ver entremos aquí como tal eh en en app eh templates ahí está la plantilla lenguajes nosotros notamos que este estos son elementos no numerados en un componente html tipo ul que significa un ordered list lista no ordenada ahí están los elementos como tal genial verdad entonces podemos crear esas listas eh de forma dinámica utilizando el sistema de plantillas que provee Jinja2 perfecto bien vale entonces ok esta ha sido una introducción básica al sistema de plantillas de Jinja2 a medida que avancemos eh en el curso en el resto de videos de este proyecto eh encontraremos temas más avanzados que son necesario eh necesario cubrir para poder crear las vistas del proyecto las diferentes páginas bien entonces eh listo el repositorio está al día esta ventana la podemos cerrar esta también esto también esto lo podemos dejar aquí abierto lo que es el repositorio vale nosotros eh en nosotros creamos un modelo relacional lo revisaremos nuevamente en el siguiente video porque nos interesa ya empezar a trabajar con bases de datos dentro del proyecto para poder empezar a manipular esa información eh y antes de antes de proceder nos encargaremos de revisar ya como revisar hacerle realizar una última revisión sobre este modelo relacional perfecto entonces dejamos hasta aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver